Oriental sigue firme en la punta del torneo, clausura en la Copa Plata, cuarta victoria al hilo del equipo de Gustavo Cabrera, le ganó a River de Panta en Paraje Panta, dos tantos contra cero, allí estuvo en las cámaras Gustavo Adolfo, el bicho de Irán, el arbitraje de Miguel Teledón, secundado por Marcos Borba y Facundo López, la terna arbitral del encuentro, torno de Capitanes y la pelotita a rodar, allí en Paraje Panta, esto por, reiteramos la cuarta fecha de la Copa Plata, la maizón, Facundo, maga, engancha, remata y la pelota se va cerca, vertical, derecho de Barragán que volvía al arco de River tras la suspensión, tiro de esquina, cerrado de Delgado y por el segundo palo se lo iba a perder, forma increíble Hernández, ante la fallida salida del arquero, López para la maizón, este para Neves que cae en la puerta del área, nada, nada, levántese, le dijo Teledón, otro tiro libre, estaba encerrado, de Delgado, Pastorino, mano firme, golpe de puño para arrestar y mandarle al córner, Neves, se filtrado a la maizón, que mete bomba, Barragán, le manda al tiro de esquina, Pablo López, a la punta al medio, se filtra, se mete en el área, se la deja a Melo que no entrega bien una papita para Barragán, que controló sin problema, pelota filtrada y en largo para Neves, que gana entre mano a mano de Barragán y la maizón el paraquete traje de la fecha, que gol querrá Facundo, sin arquero, con arco a Piacere, la tiró por arriba del horizontal y el partido se iba sin goles, en la primera mitad, complemento la pelota en largo de la maizón la maizón, que remata, pero Barragán, atento, llega a desviar, tiro libre de Facundo Lamaizón, que va a caer en el corazón del área el que gana con ese notable golpe de cabeza, era Facundo Lamaizón, pero el asistente Borda marca la posición adelantada dejan algunas dudas, pero hay que darle la derecha a el envío cuando anotaba Federico Lamaizón, Talla, que fue titular engancha, remata, Barragán y palo se salvaba River pero Talla tendrá la revancha porque aquí Delgado pierde sale rápido Lamaizón, con esa pelota en largo para Talla, que ante la salida de Barragán toca por arriba se cobraba la infracción, pero claramente llega el gol de Talla se escucha insisto, el siluato del árbitro pero termina otorgando ventaja obviamente que los futbolistas de River reclaman que se escucha insisto lo van a lo vamos a sacar un poquito en sonido ambiente para que se vea se escuche y tal se lo atazo del árbitro pero cuando la pelota ya está prácticamente ingresando entonces hay que darle la derecha a Dele Dón en la validación del gol porque Inflach llegaba a sacar esa pelota claramente buscaba a Palacios en el área y en penal nada dijo Dele Dón la vemos nuevamente parece que Agustín López sacó balón y pie de Palacios diagonal que termina con ese pase filtrado para el remate de Neves que se va afuera cuando buscaba Pino pelota en largo para que corra Palacios que se va a meter en el área y en penal nada dijo Dele Dón tampoco Leinman cuando iba la marca Carvallo hay un brazo estirado del 5 dejan dudas realmente esa incidencia lateral donde nace el segundo de Oriental pelota para Facundo Lamaizón que encuentra solo a Federico control amago engancho y definición para marcar el segundo y sellar y liquidar la historia ya en tiempo de adición Federico Lamaizón que duplicaba a distancia para la victoria de Oriental dos tantos contra cero ante River de Panta la combinación Lamaizón es letal Facundo para Federico dejó por el camino al arquero Barragán y después define ante la marca del jugador García para poner el 2 a 0 habrá tiempo para algo más que se está atajada del arquero Pastorino y al final del partido la victoria de Oriental de Oriental de Oriental de Oriental es invadil para lo que se está dando y al final del partido